Más de un centenar de estudiantes de medicina de Bayamo, en Granma, participaron en el encuentro con la máxima dirección de los CDR del país, donde fueron estimulados por ser protagonistas activos de las pesquisas en medio de la COVID-19. Distinguió la presencia del héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández, vicecoordinador de la mayor organización de masas del país, quien por vez primera visita esta provincia oriental. También fueron reconocidos los municipios de Llara, Campechuela y Medialuna, territorios destacados en las labores cederistas. La capital granmense resultó vanguardia, especialmente por las donaciones de sangre en la última etapa. La comitiva participó en una reunión de zona en el Consejo Popular Jesús Menéndez de Bayamo, una de las estructuras de la organización en la comunidad, desde donde se organizan diversas actividades en función de la tranquilidad del barrio. Carlos Rafael Miranda, líder cederista de Cuba y el héroe cubano, recorrieron parte de la geografía de la Sierra Maestra y compartieron con los vecinos de la comunidad de Providencia en Bartolomé Mazó. Gerardo recibió múltiples muestras de cariño y admiración, entre ellas un libro de poemas con el que la maestra Janet Cis Fonseca instruyó a sus pioneros mientras los cinco cubanos permanecían en prisión. El nuevo vicecoordinador nacional de los CDR compartió anécdotas de la difícil etapa del presidio y la urgencia de revitalizar el papel de la organización creada por Fidel 60 años atrás. La máxima dirección cederista de Cuba instó a proteger las montañas, símbolo de las luchas del pueblo y a expandir las experiencias en el fomento de patios y parcelas para producir alimentos. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.